Música Beyoncé y Jay Z mostraron nuevas fotografías de sus gemelos Erie Rumi durante la fecha número 48 de su Wonderland 2 Tour que se celebró ayer miércoles en el Reino Unido. Las estrellas proyectaron las fotografías en el escenario del Millennium Stadium en Wales, Inglaterra. Los gemelos, que cumplirán un año el próximo 13 de junio, muy esporádicamente se han dejado ver en público. Y la pareja solo había compartido una fotografía de ellos dos antes de la gira. En la imagen proyectada Beyoncé de 36 años luce rastas en color dorado mientras carga a sus bebés. En otra imagen Jay Z de 48 también carga a los pequeños. En medio de ambos retratos aparece la leyenda, Love is Universal, es decir el amor es universal. Música 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 ¡Suscríbete al canal!